Buenas tardes con todos los presentes. En esta ocasión les voy a exponer nuestra línea de tiempo sobre los antecedentes históricos de la administración. Bueno, comencemos con la época prehistórica donde comienza el surgimiento de la administración. El hombre comienza a trabajar en grupos y surge la necesidad de la administración con la escritura. En el año 5000 a.C. en Sumerio. Los sumerios fueron los primeros en tener escritura y gracias a esto se establecieron registros escritos para su uso comercial. Los sacerdotes llevaban el control administrativo. En el año 4000 a 2000 a.C. con los egipcios no ha sido una forma de organización, que son los inventarios. Se llevaban diarios de ventas y encuestas. Egipto tenía una economía planeada y un sistema administrativo bastante amplio. Del año 2000 a 1700 en Babilonia. La contribución más significativa de los babilonios al pensamiento administrativo fue el código de Jamurabi. Este código es uno de los más antiguos códigos legales conocidos en el mundo. En el año 1200 a.C. con los hebreos. Ellos utilizaron el principio de la excepción y de la departamentalización. Del año 1000 a 500 a.C. en China destacó el famoso Filtro Santo Confúcio, cuyas ideas formaron la base del gobierno chino. También tenemos la Constitución de Zhou, que es una especie de catálogo con las servidades del empleador, describiendo sus atribuciones y responsabilidades. Del año 500 a 200 a.C. en Grecia se desarrolló la ética del trabajo y la universalidad de la administración. El aporte de Grecia de la administración es grande gracias a sus filósofos. Sócrates, quien utiliza la organización de aspectos administrativos. Platón, quien habla de las actitudes naturales de los hombres y eso da origen a la especialización. Y Aristóteles, quien dice que el ser se define como todo lo que puede existir o existir. Del año 400 a.C. a 400 años después de C.C. en Roma, una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo fue el pueblo romano, quien influyó en esta sociedad haciendo uso de la administración, ya que tenían administradores que recibían el nombre de gestores o no natalios. Roma clasifica a las empresas en tres. Públicas, semipúblicas y privadas. En el año 1300, en Venecia se estableció un marco legal y estratégico para los negocios. En el año 1436, se implementa la técnica de línea de administración personal. Se controlaba inventarios y costos. En el año 1560, surge en Rusia y Austria un movimiento administrativo conocido como el cameralismo, que trata de mejorar los sistemas administrativos que estaban usados en esa época. En el año 1776, con Adam Smith, surge la División del Trabajo, que aumenta la productividad, ahorra tiempo y produce ventajas económicas. En el año 1786, la administración es considerada una ciencia. En el año 1881, Joseph IV ofreció el primer curso de nivel terciario sobre la administración. En el año 1911, Frederick Taylor publicó una monografía sobre los principios de la administración científica. Y en el año 1915, Henry Fayot creó los 14 principios de la administración. En 1918, con Carl Sparsson, se reconoce la necesidad de aplicar la administración científica a las oficinas. En 1947, con Max Weber, Renzis Lickery y Chris Aguirre, se crea la teoría de la organización, la que enfatiza psicología, psicología social e investigación en relaciones humanas, incorporando así un sistema abierto en la teoría de la organización. En 1956, con Lubin von Bertrand Lampy, se da la teoría general de los sistemas. Esta teoría demuestra que todo está formado por sistemas y la organización no es la excepción. En 1957, con Cyril Norcott y Parkinson, se publicó la Ley de Parkinson, que afirma que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. En 1960, con William S. Walsh Deming, se crean los 14 principios de Deming, que son la base para la transformación de la industria americana. En 1961, con Robert Tannenbaum, se propuso el modelo de liderazgo y autoridad. En 1965, con Jan Woodward, se publicó la teoría de la contingencia empresarial. En 1969, con Lawrence Peter y Raymond Hull, se formula el principio de Peter, que afirma que en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hacia su nivel de incompetencia. En 1971, con Nitschak Adises, luego de años de investigación, identifica los cuatro estilos de incompetencia gerencial, que son el solitario, el burócrata, el incendiario y el supremo seguidor. También identificó los cuatro estilos gerenciales, que son el productor, el administrador, el emprendedor y el integrador. Ya en 1975, con Henry Mintzberg, se dio a conocer los roles directivos de Mintzberg. En 1981, con William Occhi, crea la teoría Zeta o Escuela Japonesa, que dice que el trabajo es natural y debe ser una fuente de satisfacción, incrementando la apropiación del empleado por medio de un trabajo de por vida. En 1985, con Mitchell Leunger Porter, se da a conocer el pensamiento estratégico para ventajas competitivas. En 1991, Stephen Covey, según el libro de Liderazgo Central y Principios, dice que la gente ineficaz trata de administrar su tiempo. En 1997, con James Harrington, se dice que la metodología para el mejoramiento de procesos proporciona los lineamientos necesarios que requieren una organización sin importar su tamaño, forma o estructura para alcanzar una ventaja competitiva a través de mayor satisfacción al cliente. Gracias por su atención. Gracias.